Es importante hacerse la pregunta si todos los antiinflamatorios tienen la misma eficacia y la respuesta es que no existe una superioridad de un antiinflamatorio por sobre otro en términos de disminución del dolor y mejora de la funcionalidad. La elección de un antiinflamatorio tiene que ver más con la experiencia del profesional en el uso de cada uno de ellos, con las características individuales del paciente, el motivo que genera la prescripción y con los posibles factores de riesgo asociados. Si hablamos de factores de riesgo, estamos hablando entonces de tener en cuenta la seguridad del fármaco, los efectos adversos asociados. Se conoce que el uso prolongado de antiinflamatorios, no esteroides y relacionados al tiempo de tratamiento y dosis indicada, se asocia a efectos adversos como gastrointestinales, cardiovasculares y renales. ¡Gracias!